Bueno señores, demos inicio, saludos a todos, absolutamente todos los que estamos aquí conectándonos a estas horas del día, bienvenidos, Venezuela, llegó el día y de verdad, los hermanos diabólicos, los hermanos Rodríguez, perdón Nicolás Maduro, desde ayer, pero no voy a compartir eso ahorita, sí, desde ayer, en otros países, ya era hoy, que ya era 28, estaban en las calles y llegó el gran día, pero el punto ahorita, que voy a hablar del gran día en otro video, en el video del mediodía, encontramos a un Jorge Rodríguez muy inestable, encontramos varias noticias hoy que reflejan la poca estabilidad que tiene en la actualidad el régimen de Miraflores, pero vamos a desarrollar las noticias, vamos a desarrollar algo que realmente llama la atención, no les voy a decir de qué va, solo les voy a decir que las noticias no están buenas, están muy buenas, vemos a un Nicolás Maduro que vuelve a Amén, pero esta vez se disfrazó, ayer lo vimos disfrazado, pero hoy lo vemos más disfrazado que otros días, y a qué me refiero con disfrazado, señoras y señores, el líder del régimen hizo un llamado a la FAM al día de ayer, como lo estábamos relatando, pero el llamado es lo que más llama la atención, no, porque él todavía se imagina que todas estas cosas son como antes, no, existen tecnologías, y eso es lo que él pretende desconocer, por colocarlo en ese término, cualquier cosa que provenga del gran país y España, yo estoy aquí disfrazado como militar para que me vean bien bonito y disfrazado, mírenme, aquí estoy, en su discurso en el actor, el líder, enfatizó estar alerta, alerta pueblo, alerta, esta es bien, alerta mente K, si, le está haciendo así, no hay un día que no necesite unas gotitas para descansar y relajarse en la noche, porque no tiene ni forma ni manera, Maduro le encanta disfrazarse y se disfrazó como lo estamos viendo, en ese sentido el Maduro instó a reforzar la búsqueda, y captura de posibles que están en Venezuela, nadie, quien viene a Venezuela a hacer ese show, lo hacen desde la distancia señores, resaltó que dice que Elon Musk, Jeff Bezos y otros más, quieren quedarse con todas las cosas del mundo y que quieren, bueno, eso lo dijo Jorge Rodríguez, me adelanté un poco, disculpen, seguimos con Nicolás, además del líder oficialista, rechazó toda la intervención y llamó a sus mil ancianos a estar muy atentos, destacó los avances y capacidades que tienen ellos impresionantes y nunca antes vistos, saben cuál es el detalle aquí, que ellos tratan de que el mundo vea de que ellos tienen grandes cosas y que la inteligencia de ellos es tan buena que vive atrapando fantasmas, son los cazafantasmas, porque realmente solo crean lo que son falsos y a la vez positivos, para que la gente diga, ay no, mírenlo, uy, uy, lo hizo, y él les va a creer con tres dedos de frente, señores, ¿quién con tres dedos de frente, por favor? Díganme, de verdad que sí, ¿quién con tres dedos de frente puede exponer eso? Ahora bien, yo quiero seguir, después de ver el show de Nicolás que se disfrazó, quiero tocar el punto actual, de Luis Almagro, hablemos de Luis Almagro, que Antonio Ledesma, desarrolló un esquema de cómo sería lo que está pidiendo el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, prácticamente Antonio Ledesma le dice que, que él sabe que sus intenciones son buenas, no son malas sus intenciones, realmente en entrevista con Angola, desarrollan este tema, que propuso un gobierno de cohabitación, no es la primera vez, y aquí, miren, aquí es donde yo vuelvo y repito, donde el gobierno y la oposición se ponen de acuerdo, ustedes quieren que se pongan de acuerdo a la oposición y el gobierno, y es que, claro, al gobierno le sirve más un gobierno de cohabitación, pero ellos están encerrados, y qué sería cohabitación, en la jaula, la esquina para la oposición, y quiero destacar esto, sí, quiero que analicemos este detalle, porque muy fácil y muy práctico, la jaula llena de chavistas, mientras, en una esquinita, la oposición esperando a ver qué les da, no, no, las cosas para mí no funcionan así, sí, repito, las intenciones pueden ser muy buenas, buscándole una solución pacífica, buscándole una solución, para ayer es tarde, pero la solución no es convivir con estos señores, porque, entonces, imagínate, vamos a terminar que, ellos, nosotros, todos, todos conviviendo en la misma parodia, creada por el régimen, Antonio Ledesma, le contestó, no puedes proponer un gobierno colegiado, y es así, no, no se puede proponer un gobierno colegiado, con una banda de deli, controlando el colegio, no, no se puede, y ahí sí le doy la razón, a Ledesma, porque, porque primero cohabitación, y después gobierno colegiado, yo, yo no lo veo factible, sí, y, vamos a, medio relatar lo que dice Ledesma, que nadie duda, sí, nadie duda, de la buena fe, de verdad que sí, pero pensar en eso, es, es repetir situaciones, que ya ha vivido, incluso, lo que él decía, como Colombia, entre este presidente, con tal NAR, y el otro NAR, seguía siendo de las suyas, eso es, eso es, irrito, irrito, realmente, pasar por este proceso, una vez más, y es que no se trata, como tal, de que lleguemos a un acuerdo, entre las dos fuerzas políticas, porque se va a llegar a acuerdos, si el, si el verdadero ganador, y Venezuela, escogió, una sola persona, el 28J, que por cierto, vamos a hablar de eso, más adelante, no, escogió, a una sola persona, y eso es, innegable, eso es, imposible, de negar, se escogió, a uno solo, a Perú, ya va, el régimen, quiere, a la hora de la verdad, no reconocer nunca, porque ellos son una banda, si, no vamos a negar, con fines políticos, muy diferentes, a la oposición, muy diferentes, porque, si ustedes analizan, los fines políticos del régimen, es seguir ellos, trabajando, y moviendo sus, sus cuentas, y es que, como dice él, llevamos dos meses, donde las actas, no se han mostrado, brillan por su ausencia, en dos meses, donde las actas, si las ha mostrado, la oposición, y ellos no quieren mostrar, y por ahí, por ahí, vi algo, que me llamó la atención, de una entrevista, donde pobrecito, de verdad, que si, la cara del entrevistado, que causó bastante particularidad, que es la imagen, que estamos viendo ahí, el analista político, y profesor universitario, Oscar Arnald, presentó pruebas, de la veracidad, de que el mundo, con un 83%, incluso, la cara del periodista, hace como, cállate, no sigas diciendo más nada, por favor, no sigas, por qué, por qué la cara así, y por qué me tomo este espacio, porque colocó, le pidió el número, de dígitos, y revisaron, en el sistema, cómo quedó, la mesa de votación, del comunicador, que claramente, incomodó la situación, y demostró, que Maduro, obtuvo, menos votos, que el aspirante, de la plataforma unitaria, pero, una situación, impresionante, y eso lo sabe, toda Venezuela, por eso yo les digo, lo sabe, toda Venezuela, por eso es que, eso, yo les digo, en algún momento, hay que entender algo, ya existió, un gobierno de cohabitación, un gobierno colegiado, sí, en Venezuela, y de verdad, no sirvió, y tampoco va a servir, porque esta gente, tiene claro, que no quiere soltar el poder, o es que, observemos, lo que, lo que dice, el señor Jorge Rodríguez, el señor Jorge Rodríguez, uno de los hermanos, diabólicos, por colocarlo en ese término, sí, que expresa, lo que vamos a escuchar, a continuación, escuchemos, por favor. Cobardes, se metió en la embajada, de chisme aquí, chisme aquí, misceláneo, se metió en la embajada, de Países Bajos, la misma noche del 28 de julio, y ustedes tenían que ver, como le temblaban a esas manos, desesperados, por pirarse de aquí, e irse al nuevo centro de reunión, del fascismo extremista, venezolano, que es, la cuadra de oro, ¿saben por qué la llaman la cuadra de oro? Es el barrio de Salamanca, y la llaman la cuadra de oro, porque son los mil metros, no, los mil metros cuadrados, no, es la cuadra de Madrid, más costosa, de toda España, y de las más caras de Europa, y ahí viene Leopoldo López, Ledesma, y ahora, el viejo cobarde este, del mundo González Urrutia. Dese en cuenta, ¿no? Usan la asamblea nacional, para chismear, primero, y no solventar los problemas, que tiene el pueblo venezolano, sino, ellos verse así como que, en un desespero, por eso yo les dije, es bueno quedarse hasta el final del video, porque al final siempre encontramos cosas, y una inestabilidad, por parte del mismo régimen de Miraflores. Dice que la misma noche del 28, él se metió en la embajada, de los Países Bajos, mentiras, mentira fresca, voy a empezarle a decir a esta gente, Jorge se dedicó este viernes, a chismear en la sede del Parlamento Venezolano, hablando solo del mundo González, que importante es el mundo, ¿no? para que esta gente sienta esa inseguridad, ese miedo, constante, que solo, que solo los lleva a ellos a, a pegar gritos, ¿no? Pero no solo eso, quiero aclarar, no solo ahí, quedó esta historia, sino vamos a escuchar la otra parte, de esta gran historia, porque, en vez de trabajar, o preguntarse cómo solucionar los problemas de un país, el presidente de la Asamblea Legítima, Jorgito, chavista, aseguró que, lo más, Marzú, que Berger Bé sostiene como objetivo controlar, en un desespero evidente por parte de Jorge Rodríguez, yo vuelvo y digo, ¿saben qué? escuchémoslo ahí una vez más, yo sé que no es fácil, pero escuchen. Hoy, 27 de septiembre de 2024, ustedes pregúntense, ¿cuál es el objetivo de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, y todos los demás? Y la respuesta es sencilla, y Venezuela ha emprendido la lucha para liberarse. ¿Qué está buscando Jorge Rodríguez con todo esto? ¿Con qué? A ti, a ti, y a ti, y a mí, a nosotros, ay no, ¿por qué señor? ¿por qué no? Es que ellos quieren, ah, pero ya va, espérate. Si esta gente no se metiera en nada, y les aplaudiera a ellos, ¿qué pensaría Jorge Rodríguez? Porque es que, me quedo con, a ti, a ti, a ti, y a ti, a mí, a ti, eso es, y según Venezuela entendió, la lucha y que para soltarse y liberarse, ¿cuándo acaba? Señores, y los primeros que usan, estas cosas, los primeros que están, detrás de todo esto, son esta misma gente, señores, son ellos mismos, entonces imagínate, ¿qué es lo que quiere el régimen? ¿qué es lo que quiere el régimen en estos momentos? Lo mismo, tener el control del pueblo venezolano, así de sencillo, tener un control clarito de cada uno, no, no, lo impresionante del asunto es ver, ver a la gente aplaudiendo, aplaudiendo como focas, lo que estoy convencido, no entienden, este es el detalle, no entienden, no entienden absolutamente nada, a estos personajes, ni lo que hablan, ni lo que dicen, se inventan unas películas, así como el cuento de que se metió a la embajada, y que te malaban, señores, tienen una realidad muy dispersa, no reconocen lo que fue un 28 J, donde un pueblo aclamó su libertad, donde un pueblo mostraba su momento de gloria, de verdad que sí, al escoger la libertad de una gran nación, así de sencillo, pero Jorge Rodríguez, todos sabemos, que monta su show de medio tiempo y de medio pelo en la asamblea donde se tiene que trabajar, pero ya va, ¿por qué donde se tiene que trabajar y no chismear? Usted opine, ahora bien, como les digo, yo les dije, quédate hasta el final, a lo último, hay un personaje que tuvo una entrevista, y esa entrevista, yo les diría a ustedes que fue muy interesante, y llama mucho la atención, porque dije, para mí es una buena noticia, personalmente, para mí es una muy buena noticia, y es que en esta entrevista que tuvo y concedió Eric Prince, dejó algo claro, no hay nada tan poderoso, y me quedo con esto que él dijo, no hay nada tan poderoso como una idea cuyo momento ha llegado, el régimen sale y dice, no, miren, se desligó, observen, ya no tiene nada que ver, en una entrevista con Norbey Marín, que le mandamos un saludo, expresó su postura firme hacia el régimen de Nicolás, en Venezuela las conversaciones son claras, abordó el tema del país, obviamente, abordó varias circunstancias, Prince comentó y comenzó resaltando la valentía de María Corina y el mundo, que vamos a hablar de eso más adelante, quienes se han, han hecho frente a un sistema electoral cuestionado, donde todo el mundo sabe lo que sucedió y quién ganó, pero ellos siguen, siguen quedándose en su postura de miedo, Maduro no se ha llevado ni una ni dos, sino tres y lo volvió a confirmar, esa parte si no la muestran los medios del régimen dentro de Venezuela, esa parte si, ay, la omiten, ay, se nos olvidó, es que no la vimos completa, solo vimos la parte que nos convenía, el empresario también señaló la recompensa de los 15 millones que se está trabajando para que sean 100 millones, estoy seguro de que hayan muchos otros y muchas situaciones más, haciéndoles un breve resumen debido a que usted lo puede encontrar tranquilamente en el canal de Norbey, este mismo empresario también hizo un llamado a los militares venezolanos y a los patriotas para que se haga lo que se debe hacer, recuerden que Maduro y Cabello los está buscando el gran país y eso no es un secreto para nadie, para nadie, hubo elecciones y la oposición ganó, ganó, ya casi Venezuela, Pris negó cualquier intención de de lo que se está inventando el régimen, lo que sí es claro es que quieren a Nicolás, a Diosdado y a todos ellos y los quieren abrazar muy fuerte porque son muy lindos y usted opine porque esto es mucho más grande ya casi Venezuela y esto es hasta el final, gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado libertad, la frase del momento, la frase del día, la siguiente, personalmente hablando les quiero decir que no hay nada más maravilloso en este mundo que reflexionar sobre las cosas malas, sacar lo bueno y reflexionar sobre las cosas buenas y sacar lo aprendido, incluso de las cosas malas también se saca lo aprendido y alguien con un alto, bajo o medio nivel de conciencia puede tomar esto, esta iniciativa y empezar a reflexionar en cada una de las situaciones o circunstancias que puede haber vivido en algún momento, por eso mi llamado a estas horas del 10 es reflexión, conciencia y ánimo, gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, un abrazo y como siempre te lo digo hasta una próxima.